El 4 del avión del año 2019, estamos en un anfiteatro natural probando la acústica del lugar donde están interpretando la marcha de sal, nuestro himno nacional Hoy, mortales, el grito sagrado Libertad, libertad, libertad El ruido de ropa escadera Que dentro no va a la nube y no va No ha sufrido, no ha sufrido, no ha sufrido Las provincias finitas sufrido Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden 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 Gracias.